Hola, ¿cómo están? Yo soy Gui Arnauda, esto es Boys Factory TV y estamos con... Cristian Infante En la apertura de la nueva lina de Boys Factory en Zona Rosa ¿Qué onda? ¿Cómo es que nos estás visitando? Porque tú como que te la vives muy en Vallarta, ¿cierto? Sí, me encanta la playa, gracias a Vallarta he tenido varios logros, uno de estos es estar ahora con Andrew Cristian ¿Cómo es que iniciaste con Andrew Cristian? Todo fue en el Gay Prize del año pasado, sí, en mayo del año pasado Un concurso local en donde teníamos que pasar en calzones de Andrew Cristian Yo por hacerle el favor a un amigo que fue el organizador, accedí a participar y de ahí se ha ido todo Que a la gente le gustó, como lo dice, le gustó mi trabajo y gracias al apoyo de la gente de Vallarta es que puedo ser feliz ¿Qué sientes de ser de los, pocos porque son pocos, modelos mexicanos de Andrew Cristian? Es increíble porque creo que estaba esperando esta oportunidad, creo que es una plataforma para irme lograr ¿Qué sientes de lo que ahorita está feliz si te quiere? ¿Me gusta? ¿No te gusta? Me encanta, me encanta estar así como me ven ahorita Me encanta el clima nublado, brío, me encanta, en especial porque, bueno, aquí hay, aparte del modelaje, está una escuela en la que quiero entrar, que es Nutrición Aquí están la mayoría de mis amigos, acá trabajando, probablemente me mueve para acá ¿Para cuándo lo ves? Si se me hace, yo creo que a finales de este año o el último año ¿Y qué opinan de la apertura de la pierna? ¿Cómo la ves? ¿Se gusta físicamente? Me encanta, bueno, aparte de Andrew Cristian, que es una marca muy, muy bonita, que está sacando nuevos diseños Está innovando ahora en ropa más deportiva, no solamente en calzones, me gusta, me encanta ¿Qué opinas si le damos un vistazo? Sí, claro Me encanta, le damos un vistazo Yo soy G.R. Hernández de Voice Factory TV, Mr. Infante, y nos despedimos un beso.